Soy otro que yo quiero dar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderte ver Mujer quieras saber de ti y de para él Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también me doy Mi amor, váyanos hasta la piel Hasta que duela la piel Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también me doy Mi amor, váyanos hasta la piel Hasta que duela la piel Con él te duele el corazón Mujer quieras saber de ti y de para él Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también me doy Mi amor, váyanos hasta la piel Hasta que duela la piel Hasta que duela la piel Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también me doy Mi amor, váyanos hasta la piel Hasta que duela la piel Si te duela la piel Si te duele el corazón Y conmigo te da de los pies Si te duela la piel Si te duela el corazón Y conmigo te da de los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy amor Bailamos hasta la vez Hasta que duelen los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy amor Bailamos hasta la vez Hasta que duelen los pies Te duele el corazón Y conmigo te duele los pies Te duele el corazón Y conmigo te duele los pies Solo con un beso Yo quiero acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar